Hola amigos de Evolución Empresarial, qué gusto saludarlos, qué gusto hablar con ustedes de temas empresariales y dejarles tipsitos que yo sé que les van a servir para sus negocios, para sus empresas y para todos esos proyectos que sé que tendrán, si no los tienen ahorita, que van a tener cada día. Vamos a hablar hoy de algo súper importante, cuando hacemos negocios, cuando hacemos contratos, cuando nos contratan para hacer algo y que en ocasiones, y lo he visto, que somos un poco folclóricos y no tenemos los debidos documentos, el debido proceso para hacer cada cosa y terminamos en ocasiones con problemas, con problemas de cumplimiento, con problemas de alargue de la negociación, de más cosas de las que nos habían pedido y por eso quiero hablarles de la fase más importante de un proyecto. De hecho, hay varias fases, pero las principales son inicio, ejecución y cierre. Cada una hay que hacerla muy, pero muy juiciosamente. Hoy vamos a hablar de la fase inicial, de la fase de inicio, porque esta es una de las más importantes en un proyecto. Obviamente el desarrollo lo es porque vamos a hacer el proyecto y el cierre también. Si no dejamos muy bien cerrado, después podemos tener demandas y demás, pero la fase inicial es donde vamos a concatenar realmente lo que vamos a hacer y vamos a dejar esos puntos claves para que no tengamos problemas futuros. Y vamos a hablar de seis hitos importantes en ese contrato, en ese proyecto. El número uno es el objeto, el objeto del contrato. Para qué estamos haciendo esto? Para qué? Qué busca la organización que nos contrató con este proyecto? Es ese para qué? Que es bien diferente el objeto de los objetivos, porque los objetivos ya van en nuestra reunión, en esa persona que está detrás de y quiere decirnos, ok, el objetivo que yo tengo con esto es que no sé, que nos califiquen 10 en el informe anual. Estoy dando ejemplos locos, pero algo muy concreto. Cuáles son los objetivos? Porque tenemos que saberlo de acuerdo a esos objetivos. Vamos a hacer el desarrollo de todo el proceso. Vamos a pensar que el evento es poner, no sé, una bandera gigante en la entrada de cada municipio del país. Oye, sería buena idea. Entonces, cuál sería el objetivo? Que las personas que las vean se inscriban en una plataforma y que digan qué lindo que es cada apartamento, no sé, cualquier cosa. Cuál es el objetivo principal de hacer lo que vamos a hacer? Qué es lo que están esperando que pase? Y con base en eso vamos a generar una matriz de supuestos y los supuestos es qué pasaría si normalmente esto sucede porque nada es tan lineal como lo pensamos desde el comienzo. Qué pasaría si no sé, ponemos la bandera y un torrencial o las tumba todas? Entonces, qué vamos a hacer en ese caso? Tenemos que tenerlo muy, pero muy claro y dejarlo aparte de tenerlo claro, dejarlo escrito. Qué pasa? Cuáles son los supuestos? Otro punto y otro hito importante son las exclusiones, porque no sé si han visto, pero en los contratos suele suceder que ya que estás haciendo esto, por qué no le pones esta arandela linda y ya que estás haciendo las banderas, por qué no le haces, no sé, una cubierta para que no se mojen. Todo eso, si no lo vamos a dejar escrito, puede pasar que no lo digan, porque en la mente de otra persona decía no, pues que yo pensé que eso estaba incluido. Entonces yo pensé que no podemos permitirnos en un contrato. Tenemos que dejar muy claro las exclusiones. Vamos a hacer las banderas en este material de esta altura, de este tamaño, las vamos a instalar o no. Nosotros las entregamos y ustedes las instalan todo, todo, todo. Entre más minucioso, más tranquilo va a ser el desarrollo y menos problemas vamos a tener. Entonces no olviden exclusiones. También hay otro hito que se llama control de cambios. que es lo que pasa y ha pasado, que estamos haciendo las banderas y en la mitad del proceso ya no saben qué, ya no van a ser las banderas de Colombia, sino qué tal que pongamos la bandera de, no sé, de, uy, no quiero nombrar ningún país, bueno, de otro país, o que más bien pongamos la bandera de cada departamento. Es que sí, nos pareció mejor. La bandera de Colombia ya no y nosotros ya teníamos toda la tela para la bandera de Colombia. Entonces ese control de cambios tenemos que tenerlo muy, muy claro. O por ejemplo, el diseño, que no, que querían un asta de metal y después la cambiaron por asta de PVC. Eso tiene que quedar escrito y podemos dejar, ok, hay un cambio, solamente que lo vamos a ver en la reunión de tal fecha, de esta hora a esta hora. A partir de ahí o a partir de que ya en el proceso estemos con producción, ya no habrán cambios, no aceptamos cambios, pero hay que dejarlo escrito. El cliente siempre va a querer cambios, siempre, siempre. Entonces déjenlo escrito y evítense dolores de cabeza. Y por último es una matriz de riesgo. Y es que en una matriz de riesgo puede pasar, pueden pasar muchas cosas en un contrato y en una ejecución. Como les decía al comienzo, puede pasar que el personal asignado, no sé, una persona le dio COVID y no pudo estar justo en el momento en que tenía que decorar las banderitas. ¿Qué pasa? ¿Qué riesgo es? De hecho, los calificamos entre bajo, medio y alto. Si esto afecta mucho la producción, pues será alto. Y tenemos que tener una columnita donde pongamos la mitigación de ese riesgo. Ok, si esto pasa, ¿qué tan alto afecta el proyecto y cuál sería la mitigación? ¿Cómo lo solucionamos? Hay que dejarlo de lado y lado, del lado del cliente y del lado nuestro. Y dejarlo explícito en el contrato. Para que todo fluya perfectamente, para que no hayan problemas. Con todo y esto van a haber cositas que solucionar. Pero entre más claro, más minucioso sea el contrato que hagamos y sean todas estas actas de trabajo, menos problemas vamos a tener. Bueno, queridos empresarios, espero que esto les sirva. De verdad, no seamos folclóricos con los negocios y con los contratos. Es importante dejar todo escrito. Alguien decía, lo que no está escrito, no existe. Yo lo digo mucho en mi empresa. Entonces, déjenlo escrito, déjenlo claro, muy, muy claro. Para que no tengan problemas y para que sus negocios sean exitosos realmente, como todo. Les dejo un abrazo. Los mejores deseos porque sus negocios son muy buenos. Desde Nacer Marketing Sensorial estamos aquí para apoyarlos, pues, con consejos, con lo que necesiten realmente. Para eso estamos. Somos empresarios apoyando empresarios. Y pues, con esto, nos vemos la próxima semana en otro programa de Evolución Empresarial. Bye, bye.